Entendemos que él no quiere someterse al marco legal correspondiente. Lamentablemente tenemos una autoridad que lejos de fortalecer las instituciones pretende debilitarlas aún más. Y él es una clara muestra constantemente de que él no cree en las instituciones y que por lo tanto él cree que puede hacer lo que quiere. Palabras contundentes tuvo la prefecta regional de la libertad hacia el alcalde provincial de Trujillo. Carolina Velasco señaló que la autoridad municipal nunca solicita las garantías de cualquier evento cultural que se pueda realizar, susurrándose en las leyes que existen en el Estado. Nosotros con fecha 24 de octubre, en vista que el alcalde ya había desarrollado dos fines de semanas anteriores este tipo de espectáculos no autorizados, le hemos exhortado a que cumpla. De lo contrario, tendría que suspenderse el evento y eso es lo que ha ocurrido ayer. Se ha suspendido el evento. Hemos visto que en algunas, digamos, en algunos medios de comunicación han señalado que íbamos a sacar a las personas, a los emprendedores que estaban ahí con su puesto. Bueno, nosotros no vemos nada de ello porque es gestión municipal. Lo que sí vemos es la realización del espectáculo público no deportivo que en este caso se iba a llevar y que tenía que suspenderse porque de lo contrario también la superfectura provincial que tiene a cargo este tipo de fiscalización, pues podría ser denunciada por omisión de funciones. En efecto, la municipalidad en los dos últimos sábados realizó espectáculos sin el permiso necesario y puso en riesgo la integridad y la vida de los asistentes. La representante del Ejecutivo en la Libertad dijo no estar en contra de cualquier acto cultural, pero con la consigna de que se debe realizar con los parámetros establecidos de acuerdo a ley. Efectivamente, entendida, ayer la Policía Nacional también ha levantado su acta correspondiente de la realización del espectáculo público no autorizado. Y en ese sentido, sobre esa acta se va a enviar a la Fiscalía para la denuncia correspondiente de él volver a incurrir en lo mismo, ¿no? Volver a realizar un espectáculo público no autorizado. Y lo peor que a nosotros y más nos preocupa es que no hay un área de la municipalidad responsable. Todos se dicen ser responsables, o sea, no hay alguien que dé la cara respecto al tipo de... al espectáculo que están realizando, ¿no? Primero dicen que es el área de seguridad ciudadana, luego de participación vecinal. Entonces, no hay nadie que diga, bueno, nosotros estamos promoviendo esta actividad cultural, artística o lo que fuere que sea en beneficio de tales personas. Y en ese sentido, esta vez no vamos a someter al procedimiento, no, absolutamente nadie, ¿no? Si bien es cierto, la subprefectura de Trujillo y agentes del orden llegaron a suspender dicho evento minutos más tarde. La actividad continuó. Ahora el alcalde, el señor Arturo Fernández, tendrá que pensarlo dos veces para organizar dichos espectáculos como estos. De lo contrario, se le ha denunciado por desacato a la autoridad. La actividad.